Desde el año 2009, la Asociación Chichigalpa por la Vida, Azochivida y Nicaragua Sugar Stay Limited, NSEL, mantienen un diálogo bajo los auspicios de la Oficina de la CAO del Grupo del Banco Mundial para encontrar soluciones al problema de la insuficiencia renal crónica que afecta a miles de personas en el occidente de Nicaragua. El proceso de diálogo convocado por la CAO se ha centrado en tres áreas. Realizar un estudio científico independiente para investigar la causa de la insuficiencia renal crónica, mejorar la atención médica en Chichigalpa y proporcionar un medio alternativo de subsistencia para las familias de ex trabajadores que padecen la enfermedad. Mientras los científicos buscan la causa, Nicaragua Sugar ha acordado con Azochivida ofrecer beneficios para sus miembros de buena voluntad y sin obligación legal de por medio. Entre los beneficios logrados en la mesa de diálogo está la creación de un fondo de microcréditos de 165 mil dólares para oportunidades de negocios. El dinero fue donado por Nicaragua Sugar Azochivida y es administrado por la institución financiera Ceprodel, beneficiando por el momento a más de 300 miembros. El fondo pertenece a Azochivida. Nicaragua Sugar no tiene participación en su administración ni percibe ningún interés que resulte de su operación. Los Hernández son una de las 348 familias beneficiarias del programa de microcréditos. El préstamo otorgado les ha permitido crecer en su pequeño negocio de panadería. Primeramente nosotros teníamos una panadería más pobre, con poca cazueleja, poco pan. Después al ver que se iba engrandeciendo la venta de pan, entonces fuimos a pedir ayuda al banco a ver si podían brindarnos ayuda en préstamo. Cuando nos brindaron ese primer préstamo compramos más cazueleja, más harina, embaldozamos y así pues fuimos engrandando más la panadería. Yo me iba poquito a poquito levantándome, porque ahora es mentira, todo negocio no es fácil para salir adelante. Tiene que luchar un poquito uno y luchar y luchar para ver qué se hace. La función de este convenio es el otorgamiento de los créditos, los cuales son con tasa del 1%, tasa que en ninguna otra microfinanciera se le van a otorgar. Estos créditos son con una tasa blanda, no se les cobra comisión, con el objetivo de que ellos vayan creciendo. Aunque José padece de insuficiencia renal crónica, ha logrado a través del crédito mantener económicamente a su familia, quienes son parte del personal con que cuenta la panadería. ¿Cómo me siento? Bien, por estar trabajando aquí. Nos ayuda bastante, porque saber que ellos tienen este préstamo nos ayuda a bastante beneficio, porque tenemos trabajo, no tenemos que andar pidiendo por otro lado, ni andar buscando por otro lado. Con esta formalidad que hay, esta organización ha nacido ese préstamo para nosotros, pues, lo que sabemos utilizarlo. Los Hernández saben que para que el fondo de microcrédito pueda beneficiar a más miembros de Azochivida, es necesario que todos los que han tomado préstamos estén al día con el pago de las cuotas. Aquí hoy le damos crédito para comercio, para mejoramiento de vivienda y para el sector agrícola, para siembra. Y hay unas excepciones para crédito ganadero. Casi el 70% le está dando una utilidad muy bien. O sea, están destinando el monto que solicitan para los que lo quieren. Esta familia se ha organizado para no perder el crédito que tantos beneficios les ha traído. Pues nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios y también a este proyecto que tiene, ¿verdad? Porque nos brindan esa ayuda. Pues no costó en ir y en darnos respuesta a un sí, ¿verdad? Le vamos a ayudar. Aunque nosotros a tiempo vamos a pagar su abono, siempre estamos constantes. Antes de la fecha nosotros entregamos el abono. Porque yo sé que es un avance para nosotros. Después que estoy agradecido a que los préstamos son favorables y puedo ir pagando ante la fecha. Los sueños de los Hernández no se detienen y ahora esperan ampliar su panadería hasta poder vender su producto en toda la zona del occidente. Queremos seguir avanzando más, no quedarnos ahí estancados, sino que seguir produciendo, ¿verdad? Hemos venido trabajando, ¿verdad? Por el bien común de la comunidad enferma de IRC. Se están implementando un sinnúmero de proyectos y están trabajando y que están siendo beneficiados porque están generando ingresos para sus familiares. Este trabajo que nosotros estamos haciendo no es directamente para nosotros los enfermos, es para las futuras generaciones que son nuestros hijos y nuestras esposas que quedan sustituyéndonos a nosotros. Mientras los beneficiarios del Fondo de Microcrédito se esfuerzan para hacer realidad sus sueños, Azuchibida y Nicaragua Sugar continúan reuniéndose periódicamente con la ayuda de la CAO para conseguir otros beneficios para los ex trabajadores que sufren de insuficiencia renal crónica. Como resultado, más de 2.000 familias reciben una ayuda alimentaria mensual de Nicaragua Sugar. Se ha comenzado también la construcción de 100 nuevas casas. Se ha obtenido la autorización del Minza para construir una clínica renal en Chichigalpa. Y hay importantes proyectos productivos en camino. Sin duda, hay mucho por hacer, pero Azuchibida y Nicaragua Sugar siguen trabajando juntas, con apoyo de la CAO, para enfrentar los desafíos que plantea esta dura enfermedad.